Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Todavía es mañana, son las 10, casi son las 10 y media de la mañana Aquí estamos a 26 de diciembre del 2019 Ya en pocos días se va a acabar el año Creo que el miércoles de la semana que viene ya Creo que sí, así que ahorita ya vamos a la normalidad otra vez Ya este, hoy regreso a trabajar después de 5 días de andar de flojo Pienso que entre más descansas, más flojo te haces Como que hoy ya no dan ganas de regresar a trabajar Pero tienes que trabajar, si no trabajas hoy No te pagan por los días que faltamos de días feriados de martes y miércoles O si no voy hoy, no me pagan dos días Así que fuercitas tenemos que ir a trabajar Pero ya la semana que viene, vamos a descansar creo que el miércoles Creo que el miércoles es primero, el año nuevo Pero nosotros vamos a trabajar lunes y martes Pero el martes vamos a trabajar nada más 6 horas Lo malo de eso es que tenemos que entrar a las 11 de la mañana Y vamos a salir creo que a las 5 de la tarde A ver si me dan oportunidad de meter el día de vacaciones Para no ir tan tempranito porque ya te da flojera Pero una vez que llegues a trabajar ya se te quita Y pues ahora si, como he dicho, les quiero enseñar un muñeco más de la colección De esta colección BMR 1959 En esta ocasión es el modelo GHT96 Y este, ya lo abrí porque ya saben que es más rápido para mí Porque no edito el video, así ya lo abro Y así no me tardo 20 minutos en sacarlo Y otros 20 minutos en hablar Y pues ahí está Este me costó a 19 dólares A 18 dólares estaba Ya les había dicho que Usualmente lo conseguí en Walmart.com Y originalmente cuando salieron están a 29.99 Después los pusieron en oferta a 18 dólares creo O a 19 Bueno, la cosa que fueron como 20 dólares Y pues me compré este chico Y al que han articulado también que tenía el cabello, el molotito Y ya se los enseñé Se enseñé, fue el primero que les enseñé Y pues ahora les voy a enseñar este Ya lo saqué de la caja Ahí está Y hay muchas cosas que me gustan Bueno, ahí No estoy todavía muy, muy, muy vendido en este muñeco Sí, sí es un muñeco bonito Y pues aquí está la caja Como he dicho Vienen en este tipo de caja de zapatos Es un cartón bonito Y vienen así El fondo de él es rosita Aquí venía, ya le quité Y venía así Y pues ahí está Oh, y espero que hayan tenido una bonita baña Una bonita navidad Yo la verdad pues me la Pienso que estuvo normal mi navidad Pienso que cuando eres niño Como que la disfrutas más, ¿no? A menos que tengas mucha familia Y entonces se reúnan todos Entonces ya sea diferente Pero pues aquí en mi casa No, no hacemos una gran cosa Más comemos y damos un regalo Y esto y lo otro Vemos películas y ya Incluso ayer Pues ayer como les había mencionado No hice nada Vino mi amigo Este, tomamos café Vimos películas Y ya lo se fue Yo me quedé Yo me dormí Y había un calorón Anoche amigos Incluso ahorita está Está caliente Había dicho en las noticias Que han sido que Los cinco Cinco navidades En récord Que han estado así De la temperatura caliente O no fría Y si se lo creo Yo ahorita Ando sin frío No tengo nada de frío Y anoche Hasta dormí Con el ventilador Tenía mucho sueño Me fui a acostar Y ya luego me paré De todo el calor Calorón que tenía Porque me tapé Con todas mis sábanas Como pues tenía frío Y no Me tuve que quitar Todas las sábanas Y nomás dejarme una Y poner mi ventilador Porque estaba sudando Pero pues ahora sí Ya no voy a seguir hablando Aquí está El muñeco Ahí está Ahorita lo vamos a A ver más Definitivamente Ya se va a subir El niño gordo Súbete Francisco Ya se subió Y ahora sí Lo vamos a quitar Del estante Para que les enseñe Más cercano Francisco Voy a mover un poquito Porque este ya se acercó Hasta acá Y no me deja Hacer nada Y primero los accesorios No, primero su carita Para que vean su carita Primero Aquí está su carita No sé si la pueden ver Que tiene maquillaje No se le ve De lejos No se le ve mucho Pero ya de cerquita Sí Y pues muchas personas Le gusta eso A mí no No es que no me No es que no me guste Sino que Que No me gusta En este muñeco Siento que ya Trae demasiadas Cosas Y este Y luego maquillaje Cabello verde Luego este Collarzote gigante Pienso que es Demasiado ya Pienso yo Que tal vez Se hubiera visto Mejor así Sin maquillaje Se hubiera visto Mejor Porque pues Como he dicho Ya trae un montón De cosas Los accesorios Traen Trae sus lentes Unos lentes Negros Están bonitos También trae Este collar Gigante Que No sé Está bien tosco La verdad Está bien tosco Incluso hay uno De versión para Barbie Que también no me gusta Que es el mismo estilo Pero más pequeño Obvio Pero no No me gusta Es color blanco No me gusta Siento que es demasiado Y sus zapatos Gigantes También Aquí están Son unas plataformas A ver si se enfoca Ahí está Y abajo Pueden ver No están Totalmente Sólidos Están huecos De por aquí Y me gusta Que viene El izquierdo Y el derecho Igual en la otra Muñeca que les enseñé También de También tienen Sus zapatitos Izquierdo y derecho No nomás Son como los De las fashionistas Que vienen iguales Eso es un detalle bonito Otra cosa Que este Francisco Ya se acostó En mi brazo Otra cosa Que más me gustó Lo que más me gustó De él Tengo que decir Es esta chamarrita Esta chamarrita Parece de verdad Muchos habían dicho Que se puede usar reversible Pero no creo Porque se le va a ver La costura Ahí Y además Tiene esta etiqueta Grandota Y ahí tiene el logotipo BMR1959 Y aquí te da Las instrucciones O material Poliéster Fibra de poliéster Hecho en Indonesia Se puede lavar La parte superior Pero pueden ver ahí Bien detallada Está bien 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 bonita Hasta parece una tela De una chamarra De verdad Y adentro Pues está todo El logotipo BMR1959 Como se acuerdan Que les había dicho Que decía Que es Barbie Mellicent Roberts Es el nombre entero De Barbie Y cuando fue creada En 1959 Ahí está El estante Pues ya lo vieron Es el mismo Que traen Los otros dos muñecos Y me van a llegar Yo creo que Yo creo que mañana Porque hoy Supuestamente Me llegaban hoy Pero yo pienso Que va a llegar Hasta mañana Porque pues Apenas empezamos A la normalidad Y está bien Me van a llegar Las otras dos Que ordené Y espero enseñárselas Este sábado O el domingo Así para que les enseñe Toda la colección La única que me va a faltar Es Barbie Pero la verdad Esa no No tengo pensado Comprarla Y ahora sí Aquí está su ropa Como pueden ver Tiene sus obroles Color verde Verde como lima En el video Se mira como Un verde diferente Pero yo pienso Que es como un verde Más Como lima Limón Algo así Y tiene Este Este Oberoles No tiene velcro No tiene nada Se desliza nada más Y tiene una playerita Color morada Que por lo menos Las mangas Las tiene terminadas Bien Con pastilla Ahí está La playerita Está un poquito Larga Para que no No se suba Y lo de abajo No tiene No tiene pastilla Ya se la revisé Y si se le puede remover Pero no se la vamos a quitar Pero si se le puede remover Está un poquito larga Para que no se le salga Y también tiene enfrente Una bolsita Que si funciona Con el botipo BMR 1959 Y pues la razón Porque lo compré Es por Porque es un muñeco articulado Tiene la articulación De Make the Move Y otra cosa Antes que se me olvide Que este muñeco También tiene sus uñas pintadas No se si se puede ver ahí Ahí están sus uñitas No es que no me guste el muñeco Sino que no es algo Que yo quiero En mis muñecos A mi me gustan los muñecos masculinos Por eso casi no tengo muchos skins Pero pues este lo compré Más que nada Porque lo quería para mi colección Y porque está articulado Tiene una articulación muy bonita Pues es la misma articulación Que las Make the Move Tiene articulación Pues en la cabeza En los hombros O sea en todo En la muñeca En el codo En las piernas también Se les gira En las rodillas Aquí Incluso en los pies También Más que esos zapatotes Están gigantes Se los voy a quitar Para que vean sus piecitos Aquí están Sus piecitos Como pueden ver Si tiene su articulación Aquí Está bien articulado Y ahorita Creo que todavía Walmart las tiene en oferta A 17 dólares Creo las tiene Si pueden comprarlas En walmart.com Creo que ahorita Están en oferta Ahí están sus piecitos Y los zapatotes Vean los zapatotes Que toscos Están bien Bien llamativos Ahí están Y pues ahí está Como pueden ver Es izquierdo Y derecho Y saben que también Estaba pensando Anoche Que me estaba viendo El video Leyendo esos comentarios Cuando les puse La tarjetita De navidad Que a mi se me olvidó Mandarle saludos A juguetes Y algo más Porque él siempre Ha comentado en mis videos Desde que empecé A grabar videos Él siempre comentó No sé por qué Se me pasó Pero lo siento mucho Pero de todas maneras Él sabe que siempre Me acuerdo de él Son juguetes Y algo más Te mando saludos Y espero que te hagas Pasar una navidad Muy muy bonita Que te hayan comprado Muchas muñecas Creo que estuve Viendo unos videos De él en su instagram Donde si le abrieron Le regalaron una barbie Muy bonita Y también Este muñeco Trae su certificado De autenticidad Que la verdad Todos de esta línea Traen el mismo Papelito Incluso ya está Todo arrugado Porque ayer Lo estuve sacando Y se me arrugó Pero pues Es un papel Común y corriente No tiene nada De chiste Voy a buscar Unos que yo tengo Para que vean La diferencia Y así no No digan Que estoy loco Y para que veamos Los Este Los Los diferentes Tipos De certificados De autenticidad Y bueno Pues eso ha sido Todo amigos Aquí está otra vez El muñeco Espero les haya gustado Díganme en realidad Que piensan de él Lo comprarían No lo comprarían Por qué lo comprarían Por qué no lo comprarían Si está guapo Sin su maquillaje Incluso este molde Me gusta mucho En versión güero Se ve muy muy bonito Pero este Y usualmente Ya saben que me gustan Mucho los Los muñequitos Y las Barbies De morenitas Pero en esta ocasión Siento que este molde Tal vez porque Ya me acostumbré A verlo En versión güero Se me hace más Más mejor En versión güero No sé ustedes No tengo ni uno Con este molde Pero sí He visto En la internet Y en fotos Y aquí está Su chamarrita Que no se lanzó A poner ahorita Y ahí está Y aquí está El Francisco Con su nuevo collar Francisco Tiene una piña Este niño Está en mucho En mucho Ahora no se levantó Molestando a la Mimi Aquí está Con su collarcito A ver mejor Tiene sus Piñitas ahí Y vamos a ver La Mimi Porque también Tiene su nuevo collarcito Hey Mimi How are you Y aquí está La Mimi Con su fresita A ver Si se dejara Ahí está Su fresita Y ahí está Así que Pues con eso Me despido amigos Y vean que está Bien soleado Bien Bien soleado Creo que llovió La mañana temprano Porque amaneció mojado Pero de todas maneras No está nada de frío Está bien En las noticias Decía que no necesitan Ni andar en chamarra Con unas chabonas Un suéter ligero Es más que suficiente Y pues ahora sí Con eso me despido Se cuidan mucho Y otra vez Este fue El muñeco De la colección BMR GH GHT96 Por si están interesados En comprarlo Y lo más probable Que tal vez este fin de semana Les grabe el video O el video Con las otras muñecas Que me lleguen Este Supuestamente me llegan hoy Si me llegan Se las enseño Y pues ahí nos vemos Y otra vez Saludos a todos Se cuidan mucho Y nos vemos este fin de semana Si Dios lo permite ¡Gracias!